No nos planteamos nuevas medidas restrictivas porque yo creo que sinceramente no es necesario. Sí que es verdad que seguimos recomendando el uso de mascarillas en interiores, pero es una recomendación, no es un mandato. No vemos que en este momento sea necesario establecer medidas colectivas, de alguna manera restrictivas, que van a ser muy difícilmente vistas por la población.